¿Se ha cumplido totalmente para evitar protestas? Nosotros hablamos el martes con el señor presidente de la república y nos informó que todos esos desvinculados se le iban a dar sus protestas en el lugar porque él está muy consciente de que esa gente le dedicaba un gran tiempo al propósito dominicano y hay que pagarle sus protestas. ¿La nómina sigue igual o se aumentó allí? Más bajo, más bajo. ¿Cuánto bajó? Bajamos porque nosotros teníamos 1,087 empleados, de los cuales muchos, muchos en realidad no estaban asistiendo a su centro de la labor porque estaba cerrado. Entonces hoy lo tenemos en 811 empleados, eso significa que la nómina bajó. ¿Cuánto tendrá que pagar? ¿Cuánto se le va a hacer más o menos? Todos. ¿Qué cantidad de vinculados hay? ¿Eh? ¿Cuántos de vinculados va a recibir su protestación? Y en 1,087, nosotros desvinculamos alrededor de 700, 800 personas. ¡Wow! ¿Cuánto hacen dinero las prestaciones de esa persona? Hacen dinero bastante grande, todavía lo estamos calculando. Es una plataforma morena, es importante.